Solo quiero verte a ti Amarte solo a ti Tomarte de la mano Y poderte acariciar Eres lo que soñé Todo lo que imaginé Soy la tinta y tu cuerpo Es mi trozo de papel Voy a dibujar Un paisaje en tu piel Comenzaré por tu espalda Y seguiré hasta tus pies Allí escribiré Lo que tú me haces sentir En letras muy, muy grandes Quiero todo A mi lado por siempre Deja que corra el amor Por tus penas Ser solo tuyo Ser solo tuyo Voy a descubrir La manera de llegar A la parte más profunda De tu corazón Eres parte de mí Y yo soy para ti Esta noche el destino Dice Quiero todo Dame tu risa Cuando me despierte Cuando me despierte Llena mi vida Con una mirada Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo El olor de tu pelo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Somos ahora Más que un simple sueño Quiero tenerte a mi lado Por siempre Deja que corra el amor Por tus penas Ser solo tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Eres lo que imaginé Todo lo que yo soñé Eres tuyo Ser solo tuyo Ser solo tuyo Soy la tinta Y tu cuerpo Es mi trozo de papel Yo solo quiero tenerle Este es tu amigo Por siempre Tanto de mi corazón Ser solo tuyo Ser solo tuyo Tuyo por siempre Mi vida También leопрос Deja en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.